¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, Boca y San Lorenzo espataron 0 a 0. Aquí penal contra Bottinelli, le pega Salgueiro y el portero Sebastián Sosa le ataja el penal al hombre de San Lorenzo. Buena actuación del ex arquero de Peñarol, Sebastián Sosa. Y aquí un remate de Pacheco, otra vez responde el portero Sebastián Sosa al final, fue 0 a 0.